Intercambio Griezmann-Neymar. Esta es la verdad. No cabe duda que sea o no temporada de fichajes, los grandes clubes de fútbol están en todo momento a la casa de los mejores elementos para sus equipos, cueste lo que cueste, y en el momento que sea. Tal es el caso del Barcelona, donde la directiva Coulé no está del todo feliz con el rendimiento de su fichaje bomba para la actual temporada. El francés Antoine Griezmann, quien a pesar de tener tres goles y dos asistencias en siete partidos disputados en la liga, no termina de cuajar en el ataque junto a Luis Suárez y Lionel Messi, con quien ha quedado expresado que lleva una comunicación muy modesta. Es por eso que desde el pasado mercado de fichajes, los mandamás culés fueron a la carga para traer de vuelta a Neymar, quien precisamente abandonó a los blaugranas para sumarse al Paris Saint-Germain, en busca de protagonismo y una buena cantidad de billetes. Hay que aceptarlo. Sin embargo, el PSG no dejaría salir a Neymar tan fácil, por lo que los catalanes estarían dispuestos a incluir a Griezmann en la negociación para que pudiera completarse con mayor facilidad. Más hay otras situaciones que deben arreglarse. La primera es que el delantero centro del actual campeón de Francia, Adinson Cavani, salga del equipo en el siguiente verano cuando finalice su contrato, para que Antoine pueda ocupar la posición del centro de ataque y no en la banda izquierda, donde ha dado muestras en el Barcelona, que no es la mejor para él. Este movimiento tiene muchas posibilidades de concretarse, ya que como les platicamos en videos anteriores, Cavani es la principal opción del Atlético de Madrid para reforzar su ataque en caso de que Diego Costa emigre a Qatar. Sí, lo sé. Es todo un rompecabezas de contrataciones. La ventaja que tienen los blaugranas para poder negociar con los parisinos es la gran calidad que tiene Griezmann con su compatriota Kylian Mbappé, con quien se proclamó campeón del mundo en Rusia 2018 con el representativo francés, además de las inmensas ganancias que se podrían generar por medio del marketing, ya que el actual crack del Barça es todo un ídolo en su país natal. Aunque también debemos tener presente que entre las directivas del Barça y el PSG no hay tan buen rollo, por lo que cualquier negociación entre ambas partes debe ser muy clara y beneficiosa para cada equipo, porque una situación de «échame la mano, amigo», es seguro que no se va a dar. Eso sí, los buenos resultados que dio Neymar en su estadía en Cataluña, junto a Luis Suárez y Messi, ganando un triplete de la mano de Luis Enrique, es toda una motivación para que los dirigentes del club hagan todo lo posible para volver a vestir con el uniforme blaugrana del crack brasileño, quien, de acuerdo al diario Sport, estaría dispuesto a perdonar la deuda que los catalanes tienen con él por su traspaso a Francia, con tal y que lo fichen de nuevo. Pero esperen, que aquí también hay otro involucrado que podría truncar esta operación, y ese es Mauro Icardi. ¿Qué? Sí, recordemos que si bien el argentino está cedido por esta temporada con el PSG, el club tiene la opción de comprárselo al Inter de Milán, por lo que si le llena el ojo a los directivos galos, ya no habría necesidad de traer un nuevo atacante, en específico a Antoine Griezmann. Cielos, esta historia sí está más buena que la novela de las nueve. Los primeros movimientos se darán en el siguiente mercado de invierno, el cual es en enero de 2020, lo que nos dará pistas de los verdaderos planes de ambos equipos, antes de la ventana de transferencias del próximo verano.